Saludos amigas y amigos, a continuación un boletín de Noticiario Digital a través de la radio 247FM.com Es esta una producción de Franklin Medina, les informa Luis Alberto Perdomo Noticiario Digital Los Ángeles, el esposo de la cantante Nicki Minaj, el empresario musical Kenny Petty Pagó 1,1 millón de dólares por los anillos que usaron en su boda secreta Raffelo Ancou, la casa de joyerías responsable de las sortijas, reveló este miércoles al medio especializado E-News Que pericoció las dos piezas y controló en persona su diseño y entrega La joyería también los felicitó en Instagram, el rey y la reina Petty y Minaj, con un video de las alianzas Les deseamos mucho amor y felicidad juntos, gracias por confiar en nosotros para diseñar y hacer esas piezas muy especiales para los dos ¿Se te acabó el gas? Eso no es problema, porque ahí está E-Groda Gas Llámanos y te resolvemos de una vez E-Groda Gas, teléfono 809-549-7482 E-Groda Gas, instalación y venta gas industrial y a domicilio 809-549-7482 El jangueo navideño La radio 247 FM puntocom Tu emisora Latin Music TV El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos Noticiario Digital El mundo del entretenimiento en la palma de tus manos